Una tesis sobre la reforma constitucional a propósito del proceso de paz que vive Colombia fue presentada por el doctor Andrés Fernando Mejía en los Estados Unidos o completamente en la ciudad de Austin, Texas. ¿De qué se trata esa tesis fundamentalmente, doctor? Bueno, pues antes que hablar de la tesis, tocando un poco el tema de la conferencia del Encuentro Mundial de Derecho Constitucional, puntualmente sobre cómo se hacen las constituciones y cómo se modifican las mismas, cómo se hacen las reformas o las enmiendas constitucionales. Allí se llevaron a cabo unas plenarias y después unas sesiones de manera continua. Tuvimos cuatro sesiones, en una de ellas tuve la oportunidad de participar y presentar algunas ideas sobre las reformas a la constitución política con el objetivo de materializar los acuerdos de paz. Fue un encuentro muy interesante con personas de alrededor del mundo y tuvimos la oportunidad de compartir diferentes posiciones y diferentes pensamientos sobre el tema. Muy interesante. ¿Más interés en el exterior que en el mismo país por el tema del proceso? De manera impresionante, había muchas personas que tenían un gran conocimiento sobre el tema, estaban muy enterados, logramos conversar con personas de la India, con personas de Nigeria, logré conversar con personas de Hungría que tenían un conocimiento importante de lo que está sucediendo aquí. Entonces fue un gran espacio para poder compartir diferentes formas, diferentes elementos que tienen los ordenamientos alrededor del concepto de reforma constitucional. ¿Usted está preparando la publicación de esa tesis? Sí, la idea es publicar esta en pocos días o en algunos meses, lograrlo publicar. Estamos pendientes entonces de esta publicación. A usted muchas gracias, doctor. Muchas gracias.